¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la última parte de DOS Hablándoles un poco sobre el Samsung Galaxy Fame Y en este caso del Samsung Galaxy Magic Speaker Como ya les había comentado, yo adquirí tanto el Magic Speaker y el Fame en una promoción Aquí en México Y se me hizo pues interesante hacer otro video, una reseña por así decirlo Sobre estas bocinas inalámbricas Pues la verdad aquí en México se agotaron muy rápido, bueno al menos en donde yo vivo Pues ya las probé y no se oyen tan bien, tienen buen sonido que digamos Pero pues al menos para ambientizar un poco Pues puede servir de algo Ok, vamos a proceder a abrir Nuestras, la caja para sacar las bocinas La Magic Speaker, así les llamó Samsung Y bueno En este caso Con solo poner el celular boca arriba Automáticamente van a funcionar en este caso las bocinas Ok El contenido pues es lógicamente las bocinas Las Magic Speaker Y aparte vienen Vienen unos cables Uno es para, es dual me parece el cable Vamos a ver como es porque Con este cable se va a cargar, se va a cargar la batería de las bocinas Si, es dual La entrada esta, la que va hacia las bocinas Y aquí esta, este va a la computadora Y en su defecto, este es al auxiliar por si lo quieren Quieran conectar en, no se, en un equipo de sonido mas grande Es con lo único con lo que viene Y lógicamente las bocinas Vamos a proceder a abrirla A sacarla, perdón Vamos a quitarlo Ahí está Disculpen Pero pues yo no suelo hacer Eh, reviews Así que Bueno, se disculparan Soy nuevo Y será el último El último review que haga Bueno, estas son las bocinas La parte de atrás tenemos lo que es la tapa La tapa donde va nuestra pila Y se dan cuenta Es una pila muy conocida Son de las que los celulares de antes usaban Es que por eso no puede haber algún problema Y bueno, aquí lógicamente son dos bocinitas Perdón Y de este lado tenemos lo que es el micro USB La entrada micro USB Nos alcanza a ver bien Y del lado derecho tenemos el botoncito de encendido y apagado Nosotros al encender Eh, las bocinas Se va a poner ese Ese foquito azul Y bueno, ahora vamos a hacer la prueba Con mi celular El Galaxy Fame En este caso yo aquí voy a poner un video De los que he hecho A ver Lo voy a reproducir Como les había dicho Eh, soy en Pues más o menos No tendrán No será Eh, tendrán un sonido muy bueno Pero pues al menos para Pues para, no sé Ambientizar un poco Pues sí, sí puede servir en cierta forma Ok, voy a poner un video A ver A ver Vamos a poner Un video de los que he subido Para no tener problemas con Con eso de los derechos de autor Y bueno Les voy a poner este El primero que encontré Aquí le voy a subir todo el volumen En mi celular Espero que se pueda diferenciar En esta ocasión Les voy a Esta es La bocina de mi celular Ahora Acelerar las descargas Vean como con solo acostarlo A ver A ver si se puede apreciar Bueno No es muy difícil Como ustedes pueden ver Yo estoy descargando mi torrent A 300 Vean 390 310 Ustedes lo pueden ver Eh El problema Que yo voy a usar para Acelerar Eh Estas descargas Vieron Nada más con solo acostarlo Aquí el detalle Está en que En este caso Donde dice De las bocinas Donde dice Inducción Area Aquí va A ir la parte de la bocina Aquí donde tengo La bocina La cámara Y el flash Esto debe de tocar Lo que es esto El área De la Donde yo les indique Tendrá que ir así Así como está En algunos celulares No sé El Galaxy S4 El S3 Puede variar un poco Pero al final de cuentas El procedimiento es el mismo Con solo acostarlo boca arriba Aclaro Eh Las bocinas se activan Y bueno pues es todo Será mi último review Que haga Eh Y pues Nos vemos para la próxima Con mis tutoriales Que es lo que Se hace un poquito mejor Nos vemos para la próxima Nos vemos para la próxima